El 2 de bastos. El 2 de bastos en el tarot de Crowley, ya que también existen otros masos de cartas donde el significado varía un poquito con respecto a lo que es esta carta, es el dominio. El dominio está regido en esta carta puntualmente por Martenarius. Esta es la simbología de lo que es la carta. Por empezar es una carta de bastos que tiene que ver con el fuego y donde la persona tiene la capacidad para ejecutar los planes o los objetivos de una manera acelerada, que es lo que le da esa capacidad ejecutiva o expeditiva del planeta Marte y además en Aries. Generalmente marca también un autocontrol, un dominio de lo que tiene que ver con la situación, que de hecho la carta en sí se llama dominio, una influencia por sobre los demás, un cierto grado de aceleración pero con buenos reflejos para lograr cualquier propósito que la persona se proponga. También la habilidad o el coraje para superar los obstáculos. Siempre Marta representa ese coraje o esa habilidad y esa aceleración bien canalizada de lo que tiene que ver con la energía del dominio al derecho. Básicamente siempre el fuego genera mucha vitalidad. Así que en una pregunta que tiene que ver con la salud es una carta favorable. En función al amor que la persona va a avanzar rápidamente a la conquista sin demasiadas trabas, sin demasiados tapujos, venciendo cualquier tipo de inhibición interna, bloqueo o miedo, fluye naturalmente la energía en función de lo que tiene que ver con el dominio. De todas formas en una tirada con respecto al amor va a estar muy supeditada al resto de las cartas teniendo en cuenta que es un arcano menor y que además no es de copas que es el elemento que tiene que ver con el agua que rige las emociones. Pero básicamente es una carta que va a estimular todo lo que tiene que ver con ese control de cualquier tipo de situación. Si la carta se encuentra invertida obviamente va a ser el significado inverso. La persona va a tener la audacia para lograr la conquista pero con poco control de las situaciones que se le van a escapar de las manos o desilusiones con respecto a lo que buscaba la energía que se encuentra mal canalizada. Siempre el bastos al revés tiene que ver con una energía ya que es el fuego y en este caso mal canalizada que no llega la persona a poder concretar o sacar el provecho suficiente de ese torbecino energético. Es una carta que de hecho se observa el fuego en el fondo como una característica. Así que básicamente nos encontramos con una carta que en función a lo que tiene que ver con un planeta y un signo debemos observar Marte en Aries que está en su domicilio. De ahí que sea el dominio, el control de las diversas situaciones y donde invertida la persona canaliza mal la energía. Donde también pueden existir choques o determinados conflictos pero que siempre hay que tener en cuenta que es un arcano menor que si bien tiene su importancia va a estar supeditado al resto de las cartas.